la niña que viene más intensa que en años anteriores. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Así es. Desde ya agosto, los estudios, los sensores en el océano, los sensores en satélite han informado ciertamente de que se estaba incubando la niña. La niña intensa. La niña, originalmente no se sabía eso, pero todos bien sabemos que la niña es la otra cara de la moneda de un fenómeno que se llama ENSO, ¿cierto? El niño, oscilación del sur, donde cuando se calientan las aguas, estamos hablando generalmente de la región pacífico tropical, ¿cierto? Hablamos del niño y ahora está ocurriendo lo contrario, se está enfriando y se está enfriando más de lo normal y es por eso que se habla de una niña más intensa. ¿Cómo se produce? Particularmente en el caso de la niña, lo que hace es que los vientos alicios se hacen más intensos y estos vientos, al concentrarse en las zonas, en la región pacífico tropical, ecuatorial, forzan y empujan las aguas, ciertamente superficiales, a mayor temperatura en la zona ecuatorial, hacia el occidente, hacia la zona de Australia e Indonesia y al hacer eso, se concentra, aumenta la temperatura en esta zona y eso implica que aumentan las precipitaciones y es una fórmula característica típica de esta zona tropical, pero este empuje que hacen estos vientos intensos hace que las urgencias, que son aguas más frías y profundas, puedan surgir y eso implica que las temperaturas en el océano, en esta zona, particularmente en el Perú, en el norte del Perú y también en Toca, en el norte de Chile, se hacen más frías. Consecuencia de ello, pasan cosas en nuestro país. ¿Qué podría pasar en nuestro país? Vemos el siguiente informe y seguimos con Marcelo Lagos. Dos minutos. Hace seis meses, las lluvias ilusionaban a los chilenos tras años de sequía, agua, que al inicio de la primavera dejó de caer en el país. La razón, el ingreso del fenómeno de la niña. El fenómeno de la niña que estamos experimentando a partir de agosto de este año es de los más intensos en la última década. Vientos que vuelven a soplar con fuerza en el Pacífico, trasladando las aguas cálidas hacia Indonesia y Australia, dejando las costas de nuestro país con una menor temperatura. Una anomalía climática cada cierto tiempo nos visita, pero no siempre con la misma intensidad. Cuando hay niña en el sector ecuatorial, digamos del Pacífico, la temperatura tiene que enfriarse. Y dependiendo de esos valores de temperatura, de enfriamiento, se cataloga si es una normal, débil o fuerte. De acuerdo al informe de meteorología, el evento producirá una tendencia a la sequía en la zona centro-sur del país, mientras que en el norte grande, desde Arica, Antofagasta, se espera una alta probabilidad de lluvias tiplánicas. Va a ser distinto a lo que caiga en Bisbiri, que pueden caer 98 hasta 190 milímetros en tres meses, porque aquí hablamos de una estimación trimestral de la precipitación, en tanto que en San Pedro, que queda más al sur, puede estar variando entre 4 hasta 12 milímetros, digamos, en un mes o en un trimestre. Temperaturas máximas que debido a la niña, bajarán en casi todo el área, desde el norte hasta la región de los lagos, salvo el área que comprende, desde Arica a la región de Coquimbo. Nos lleva a la última cosa interesante que tiene la niña. Al moderar las temperaturas máximas, la niña podría hacer que esta temporada de incendios forestales que tenemos en Chile no sea tan extrema como la que tuvimos el año pasado. Nuevamente, los ciclos de la naturaleza ponen a prueba a Chile, aún más cuando enfrentamos más de 10 años de sequía, fenómeno de la niña que se proyecta hasta el otoño de este 2021. Bueno, evidentemente, la pregunta, Marcelo, es ¿qué podría pasar en nuestro país con este fenómeno de la niña más intenso que en años anteriores? Bueno, hay que considerar que la niña es parte de una ecuación más compleja donde múltiples procesos suceden, ciertamente, y afectan el clima. Estamos hablando de más de un año, pero también se siente y se vive en el día a día, en el tiempo, ¿cierto? Particularmente, generalmente, la niña va acompañada de una disminución de la temperatura superficial del mar, pero no significativa, pero existe, y eso implica también disminución de las precipitaciones, lo cual, evidentemente, potencia la sequía que ya estamos viviendo por más de una década, y con ello, evidentemente, pasan otras cosas, como particularmente de que en las zonas altas del norte de Chile, en el altiplano chileno, particularmente estoy hablando de la zona del lago Chungará, Bisbir, incluso por el sur, San Pedro de Atacama, las precipitaciones aumentan, pueden aumentar significativamente con todo lo que conlleva a ellos. Perdón, perdón, eso puede implicar incluso movimientos de tierra, aluviones, eventualmente. Así es, como generalmente pasa, las lluvias estivales del norte, generalmente, ¿cierto?, está alta boliviana, estas masas de aire cálido que pasan de la Amazonía, ciertamente hasta la cordillera, eso ocurre todos los años, pero con la niña se pueden intensificar, y es por eso que la Dirección Meteorológica de Chile ya ha dado la voz de alerta para estar atento a cualquier posible... O sea, prepararse para este verano menos caluroso. Ese menos caluroso depende, porque todos los años rompemos récord de las temperaturas, pero ciertamente podría ser atenuado levemente, evidentemente, y eso evidentemente podría ser una buena noticia, dado que en los últimos años hemos tenido veranos muy intensos con temperaturas muy altas, que de alguna forma también confluyen en incendios forestales, potencian la sequía, influyen en el proceso de desertificación, etc. Bien, Marcelo, muchas gracias, que estés muy bien. De nada, Iván, buena noche.